Y para todas las solteritas de la Ciudad de México, mi viejo dice... Hoy tú vencelo el tiempo, todos amoran... No hay con el atrevimiento, no hay con la voz... No hay con la voz, no hay con la voz... No hay con la voz, no hay con la voz... ¿Y se la sabe? Ya veas una vida... Todos siempre están en la familia, no quisieron... Me bloqueaste, yo se empiezo para mi amor... El dinero... Ya podemos, comenzaré de nuevo... El dinero de todas lasias... ¡Viva! ¡Amé! 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 Y aunque no quieras saber mi querido... No te puedo olvidar, y la neta, ando perdido Que haya hecho esa rita, y otra perdida Que me agriste porque te llevo a la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas que te la acabas Y ya no me quieres, ya no me extrañas Y ya no te voy a ir de tu casa Y ya no me quieres, ya no me extrañas Y ya no me quieres, ya no me extrañas Y ya no me verdes Y arriba las solteras son y ya Ya le faltaron ustedes a mí Ahora ya que les canto yo No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido. No te puedo olvidar y la neta tampoco he querido.